Hola, es muy difícil que en una película logre haber una gran cantidad de celebridades que se lleven muy bien y que aparte de todo, hagan una química perfecta. Figuras que son representativas o icónicas de una generación que está siempre presente. También son celebridades que tienen una popularidad tan grande detrás o frente a las cámaras que el público tiene que identificarlos de una manera diferente para destacarlos por encima del promedio. Todo esto gracias a la visión de dos realizadores que supieron explotar el potencial de estos jóvenes actores y convertir además sus películas en referentes obligatorios de una cultura pop que todos recordamos. En esta edición especial de las críticas de Maldonado, hablaremos sobre lo que es el Brad Pack y sobre las películas St. Elmo's Fire y The Breakfast Club. Cuando hablamos cinematográficamente del año 1985, nos viene a la mente una gran cantidad de películas que contribuyeron a darle una dimensión revolucionaria al cine comercial y que habría de trazar pautas a seguir en muchos aspectos del séptimo arte. En ese año vimos emblemáticos westerns, humor con viajes en el tiempo, consolidación del concepto de ejército de un solo hombre, aventuras fantásticas, combates extraordinarios, dramas con gran carga de emotividad y entre mucho más, el selecto grupo de actores que conforman el Brad Pack. El Brad Pack es el término utilizado para identificar a esos actores que partiendo de dos emblemáticas películas siguieron representando a su generación con singular carisma y adicionando al exclusivo grupo a otros que eventualmente se ganaron ese puesto por su notable popularidad y vinculación a los integrantes originales. Las películas que gestaron a este grupo fueron The Breakfast Club de John Hughes y Sign Elmo's Fire de George Mascher, dos películas que abordan situaciones conductuales de jóvenes entre las que se destacan la rebeldía y la típica transición post-universitaria que en base a peculiaridades y diferentes personalidades han de ser determinantes para marcar el resto de sus vidas. Además de casi todos los actores, ambas tienen en común la hermandad y relaciones interpersonales en una época donde la cultura pop trazaba las pautas a seguir en la sociedad norteamericana. Los miembros del núcleo original del Brad Pack son El término fue utilizado por primera vez por parte del periodista David Bloom en un artículo de la revista del New York en 1985 quien observó la popularidad fuera de lo común que tenían los actores cuando la mayoría se reunían en clubes y centros nocturnos entre ellos el Hard Rock Café de Los Ángeles. Lógicamente, Brad Pack es un juego de palabras derivado del Rat Pack, nombre con el que se conoció a un grupo de actores y músicos estadounidenses de la escena de Las Vegas, integrado por Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Pity Lofor y Joy Bishop. El término se hizo más popular tras la muerte de su fundador, Humphrey Bogart. Eventualmente, se fueron asociando a otros actores al grupo del Brad Pack, sin importar que sus películas se estrenaron antes o después del 1985. Es así como figuran los protagonistas de las películas de Francis Ford Coppola, The Outsiders, integrada por Tom Cruise, Matt Dillon, Patrick Swice y Ralph Maggio. En ese mismo orden se destacan los actores de la película de Marek Kanievska, Les Tancero, James Spader y Robert Downey Jr. Otros actores vinculados al Brad Pack provienen de películas diferentes en la década del 1980. Son Kevin Bacon, Matthew Broderick, John Cryer, John Cusack, Jamie Gertz, Mary Stewart Masterson, Sean Penn, Kiefer Sutherland y Lea Thompson. También se incluye en este selecto grupo a Charlie Sheen, más por ser hermano del miembro original Emilio Estevez y populares fiestas, que por su trabajo en el cine en colaboración con otros miembros. I can't remember who met who first, or who fell in love with who first. All I can remember is the seven of us always together. ¡Bugla, bugla, bugla! Saint Elmo's Fire del 1985. Joshua Mascher dirigió y co-escribió junto a Carl Kurlander esta película que cuenta con la efectiva fotografía del nominado al Oscar por Hoffa en el 1992, Stephen S. Burrum. Más que por sus caracterizaciones, esta producción también se destaca por la musicalización del nominado a tres premios Oscar, David Foster. Saint Elmo's Fire contó con una crítica muy dividida, con un 43% en Rotten Tomatoes, aunque la mayoría de ellos fueron más favorables que negativos. No obstante, al año siguiente de su estreno, Rob Lowy fue premiado con un Ressie Award por ser el peor actor secundario. Entre los principales aciertos de esta producción está que la canción Saint Elmo's Fire, Many Motion, fue nominada para el premio a Mejor Canción Original en los premios Oscar del 1986, pero luego fue declarada ineligible y fue descalificada porque no había sido escrita para la película. La canción fue escrita antes de la producción y el título de esta fue inspirado por la música, por lo que George Schumacher hizo que Saint Elmo's Fire, Many Motion, sea el tema principal. A 36 años de su estreno, la interpretación del británico John Parr y la enérgica musicalización del tema musical siguen cautivando a un público que no necesariamente tiene que ser contemporáneos de la película para reconocer su calidad y atractivo. Construido en un estudio de la Columbia Pictures en Los Ángeles, el bar ficticio que lleva por título la película se basó en el infame bar de Tom's de Georgetown, Washington, D.C. Sin embargo, para las tomas en exterior del bar se utilizó el bar Third Edition. La película se produjo con un estimado de 10 millones de dólares y recaudó en Estados Unidos 37.8 millones. No recaudó la cantidad esperada, pero eventualmente se convirtió en una exitosa película de culto. Bueno, no es solo infatuation, Kevin. Ella no es solo una mujer. Ella es la única evidencia de Dios que puedo encontrar en todo el planeta. ¿Dónde te encontraste, Wendy, de nuevo? En la prisión. Hola, Felicia, ¿cómo estás? Me? Oh, you know, no es fácil ser yo. ¿Sabes todas esas noches que nos quedamos hablando? ¿Cómo que nunca me hacía un paso en mí? Voy a te un rojo, lacy, baby doll, like... Alec, estoy muy feliz en tus viejas viejas. No, no estoy muy feliz cuando estás de mis viejas viejas viejas. Alec está se convirtiendo en un republicano y quiere casar. Oh, Dios mío. ¿Tienes que te sientas que no te cumpliste nada? Creo que estoy en contacto con esa emoción. Con una duración de 110 minutos, la película trata sobre un grupo de amigos que tras graduarse en la Universidad de Georgetown, luchan con la realidad que implica la vida adulta. Para todos, la hermandad es fundamental para afrontar los destinos que les depara la vida. El éxito profesional de sus protagonistas después de St. Elmo's Fire ha sido muy variado, con roles que han podido llegar a los topes y meros, pero también con papeles que evidencian estancamientos y frustraciones. Emilio Esteves, considerado el presidente no oficial de Brad Pack, después de su estelaridad en la película y convertirse en un reservado escritor, productor, director y actor, estuvo comprometido con Demi Moore y fue esposo de la cantante y bailarina Paula Abdul. Entre sus películas más destacadas están The Outsiders, del 1983, The Breakfast Club, del 1985, Maximum Overdrive, del 1986, John Guns, del 1988, The Mighty Dogs, del 1992, Loader Whipo One, del 1993, y Stake Out, del 1987, entre otras. Rob Lowy siempre fue considerado como el eterno galán rebelde dentro y fuera del cine, aunque su calidad como actor le ha merecido varias nominaciones a los Globos de Oro. Con una mayor presencia en producciones para la televisión, entre sus películas más destacadas de cine están The Outsiders, del 1983, Class, del 1983, About Last Night, del 1986, Youngblood, del 1986, Masquerade, del 1988, Bad Influence, del 1990, Wayne's World, del 1992, y más. Andrew McCartney era uno de los actores más solicitados para roles de películas románticas y dramas juveniles, aunque nunca ha trascendido como un buen actor. De perfil reservado, entre sus películas más destacadas figuran Class, del 1983, Pretty in Pink, del 1986, Mineken, del 1987, Lestan Zero, del 1987, Wicked at Bernice, del 1989, y más. Demi Moore ha sido una de las más exitosas del Brad Pack, y fue una de las actrices más buscadas en las décadas de los ochentas y noventas. Ha sido nominado a dos premios de oro por Gus, del 1990, If This Works, Cold Talk, del 1996. Es exesposa del músico Freddie Moore, con quien estuvo cinco años, y de los actores Bruce Willis, durante 14 años, y Ashton Koshner, durante ocho años. Estuvo comprometida con Emilio Esteves, y ha sido vinculada sentimentalmente, a una gran cantidad de celebridades, entre ellos, Sean Penn, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Timothy Hewton, Tobey Maguire, Thomas Jane, Owen Wilson, Orlando Bloom, y Ed Helms, entre otros. Entre su larga lista de películas destacadas figuran, About Last Night, del 1986, The Seven Sign, del 1988, We Are Not Angels, del 1989, A Few Good Men, del 1992, Indecent Proposal, del 1993, Disclosure, del 1994, The Jutor, del 1996, Strip Tease, del 1996, J.I. Jane, del 1997, Mr. Brooks, del 2007, Margin Call, del 2011, y más. Jude Nelson fue nominado al Globo de Oro por la miniserie Billionaires Boys Club, del 1987, y ha sido otro de los actores más discretos de su generación. Ex novio de la actriz Shannon Duarte tiene una variable filmografía con una mayor parte enfocada al home video y la televisión. Entre sus películas más destacadas figuran, The Breakfast Club, del 1985, Blue City, del 1986, Relentless, del 1989, New York City, del 1991, y otras. Ally Sheedy también ha tenido una vida personal reservada. Estuvo casada con el actor David Langsborough y fue altamente solicitada para roles románticos en los ochentas y noventas. Entre sus películas más destacadas figuran, War Games, del 1983, The Breakfast Club, del 1985, Blue City, del 1986, Short Circuit, del 1986, Men's Best Friend, del 1993, y más. Mary Winnegan es la única del elenco original de Brad Pack que no volvió a actuar junto a sus compañeros de St. Elmo's Fire. Tuvo un corto matrimonio con el actor A. Martínez para posteriormente casarse y divorciarse dos veces más. Su filmografía es más destacada en la televisión y entre sus películas de cine más conocidas están, Turner & Hush, del 1989, William Earp, del 1994, Swingbot, del 2008, y Filomena, del 2013. Andy McDowell no es parte del Brad Pack, pero su participación en St. Elmo's Fire catapultó su carrera al estrellato, destacándose luego en películas como Sex, Lies & Videotape, del 1989, Groundhog Day, del 1993, Four Weddings and a Funeral, del 1994, Bad Girls, del 1994, Multiplicity, del 1996, Michael, del 1996, y más. The Breakfast Club, del 1985, John Hughes es el escritor, productor y director de esta película que Universal Pictures produjo con un estimado de un millón de dólares. La película recaudó mundialmente 51.5 millones de dólares y se convirtió en una de las producciones más icónicas de la década del 1980. Durante 97 minutos, su drama gira en torno a la convivencia de cinco estudiantes de secundaria que se encuentran en detención el día sábado, y mientras cumplen con su castigo, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Además de lanzar al estrellato a su elenco y singular historia, la película contó con un exitoso soundtrack que complementa su popularidad. Se trata del tema Don't Shoot, Forget About Me, interpretado por la banda escocesa Simple Minds y que representa el mayor éxito de la agrupación. La película fue protagonizada por Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Molly Ringwald, Ally Sheedy, Judd Nelson y Paul Blisson. Al igual que Estevez, Sheedy y Nelson, Molly Ringwald forma parte del Brad Pack, y tras el éxito de esta película, ya venía de protagonizar la popular Sixteen Candles del 1984. Después de protagonizar esta producción, fue de las más solicitadas de su generación en ser requerida para películas románticas y juveniles, encasillado que manifestó varias veces no ser de su agrado. Entre sus películas más destacadas figuran, Pretty Pink del 1986, The Pickup Artist del 1987, Malicious del 1995 y más. Anthony Michael Hall es el otro integrante original del Brad Pack, es el menor de todo el grupo, y poseedor de una temprana filmografía que en términos de popularidad ha ido de orden ascendente a descendente. Con una presencia más activa en series de televisión, entre sus películas de cine más populares figuran, National Lapens Vacation del 1984, World Signs del 1985 y Out of Bonds del 1986, entre otras. Paul Grison falleció a la edad de 67 años en el 2006, aunque llegó a actuar en 54 películas, la mayor parte de su filmografía estaba compuesta por producciones para la televisión. Siempre ha destinado a roles secundarios en el cine, entre sus películas más conocidas están Doc Savage, The Man in Bronze del 1975, Johnny B. Goode del 1988, Die Hard del 1988, Miami Blues del 1990, National Lapens Bandwilder del 2002 y más. 7-0-6. You have exactly 8 hours and 54 minutes to ponder the error of your ways. Any questions? Yeah. Does Barry Manilow know that you raid his wardrobe? A brain, a beauty, a jock, a rebel, and a recluse. I can't believe this is really happening to me. Before this day is over, they'll break the rules. Cheeks? Can I hold a smoke? That's what it is. Bear their souls. I'm a nymphomaniac. Are your parents aware of this? Take some chances. Being bad feels pretty good. Huh? And touch each other in a way they never dreamed possible. Why'd you do that? Because I knew you wouldn't. I don't want to be alone anymore. You don't have to leave. But it changed their lives forever. I mean, I consider you guys my friends. I'm not wrong, am I? Universal Pictures presents Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald, and Ally Sheedy in a John Hughes film. Why are you missing nice to me? Because you're letting me. The Breakfast Club. Pese a su popularidad, varios integrantes del Rat Pack no lograron conseguir papeles relevantes en Hollywood después de hacer estas películas. Todo debido a ligeros desencarrilamientos en sus carreras en donde salió a relucir el abuso del alcohol, abuso de las drogas y en el caso de Rob Lowy, un muy sonado video sexual. Ya para inicios del siglo XXI, esta connotación negativa del grupo había desaparecido y son vistos más bien como referentes de una época que todos recordamos con mucho cariño. Si les ha gustado esta crítica, agradeceremos mucho que le den al botón de me gusta y si quieren seguir recibiendo otras similares, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal. Recuerden, darle a la campanita de las alertas para que sepan cada vez que hagamos una nueva crítica. Yo soy Francisco Maldonado, nos vemos en la próxima.